Que bonito, mira muchachos Efectivamente Cuando entramos a un lugar Muy hermoso Muy hermoso Mira muchachos Mira muchachos Que bonito Mira muchachos Mucha ropa típica Mucha ropa típica Mira Una artesanía Que calidad Mira ropa, mira bolsos Muchas servilletas Mira Solo típico Mira que bonito Es grande Esta cuadra Mira muchas ropa típica Mantas Que es eso Vestiditos Que me doblame el lanzador Doblame O esta cargado Doblalo, doblalo Mira muchachos Que bonito El plato de artesanito Todo desde allá en mitad Mira muchachos Bienvenido Lo vamos a llevar aquí Toda travesura Tiene su factura Ya lees Ay que bonito Todo es artesanía Todo es artesanía Todo es artesanía En este lugar Pankitos Mira Marimbito Mira muchachos Lo viviste aquí Que bonito No Nos me Cuatro Cuatro Muchachos Mira muchachos Mira muchachos Nos nos necesita Muchachos 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 Ahí están Los ya son tantos hermano pedro y valia que lindo esta aqui verdad? que bonito un caballito miren amigos míos me permiten emily agarrar una mascar con la foto una mascara, ya tomamos la foto, hay mas mascaras miren mira los trajes, mil doscientos veinticinco traje de brujo traje de brujo para la casa traje de las famigas miren que calidad mira este tipo de mascaras miren miren esto es hermoso miren muchachas que calidad yo amo mi pais guatemala mi respeto este animalitos para que tu mamá ponga usted manchimo de eso que vale? tres mil quetzales cotele asi? cotele los tres juntos tres mil quetzales no solo el ah y esto vale menos? si yo pregunto porque alguno de repente quiere ella mil trescientos sesenta setenta setenta tiene descuento? que bonita una maquina para hacer corte una maquina de coser mira esta maquina para hacer corte como es? para tejer una maquina para tejer esta es muy chiquito miren muchachas es una maquina para hacer corte mira muchachas mira el de tu, esta es la biblioteca que bonito aqui va flaca es una biblioteca el que no plancho con una de esas porque no tuvo plancha en su casa de verdad yo planchaba con una de mi mamá yo me acuerdo donde mamá tenia una yo planche mi uniforme y todo yo no se ni se lo ve la camisa blanca son cosas antiguas cosas antiguas mira esta tijera nunca la habia visto hasta ahora como esto torturaba a la gente antes como esto castigaba a la gente antes como esto pienso yo no se no, es pan de ventas pan de ventas ese es para cortarte cate y este? ese se llama una cosa me acuerdo que se llama en mesa si en mesa que hermoso y mucho realmente mira que bonito esta bien bonita esta bien bonita esta bien mejor esta mas bonita esta mas bonita que vale cada uno 50 40 mira muchach esta aqui para mira muchach que hermoso mira las barriletas es que cafe hace gran acial este cafe es muy kein cafe puede que hay un, que hay un buen cafe me gusta mira sebra gapaste, mira son chichines mira ese cuadro Son piedras de moler, miren muchachos. Mira ese cuadro. Son piedras de moler. Pintado a mano. Si. Ahí dice fotos pintado a mano. 120. ¿Quien es eso? Un nacimiento. Si, se puede. Mira ese nacimiento. Mira ese angelito. Voy a pintarme. Para llevarle a tu mamá, miren. Para llevarle a tu mamá, miren. Para llevarle a tu mamá, miren. Esos están a 25. Mira esos. Mira un chavo para ponerlo en el hogar, en la casa. Mira ese, ese como se llama. De San Mateo, Iztatán. 4,325. 4,325. Están caros esos, wow. Pero eran barriletes, muchachos. Mira. Mira, yo creo machimbó, miren. Ya estuvo más, miren. Aquí está seria esa onda, miren. Mira. Esa es la mera muerte Irina, eh. Es una avispa. Bueno amigos, entonces ya salimos de ahí compartiéndoles por ustedes. Ahora nos venimos acá afuera. Bueno, entonces, hoy quedamos encantados de recoger esto, muchachos. Esto es muy bonito, bien chévere. Mira, miren amigos míos. ¿Van a tomar la foto, muchachos? Venga, ven a ti. Vamos. Bueno muchachos, hoy vamos a la grabación. Compartimos un poquito de homoluz en Antiguo Guatemala. Las calles de este medio y hermoso lugar. La verdad es un privilegio grande poder estar aquí presente. Yo lo personal, me estoy muy encantado aquí al lado de mi mujer. ¿Te gustó o te gustó? Sí, a Lazy. ¿Te esperabas ese momento, este día? ¿Te esperabas o te lo esperabas? No, yo no lo había visto, pero no había tenido la oportunidad de venir. De verdad, también bastante hermoso. Por ahí también hay otras cosas más adelante. Vamos a ir a ver. Los invitamos a que se vean a Antiguo Guatemala. Porque estoy seguro que se van a ir encantados muchachos de este bello lugar. Ok, nos despedimos. Adiós mi amor. Adiós.